Buenos días, mi nombre es Erika Manuel Lando y soy líder comunitaria del municipio de Jericó. El día de hoy quiero hacer una denuncia pública con respecto a los diálogos vinculantes que están presentando hoy en el municipio. Desde el día de ayer con las juntas de acción comunal tuvimos unas jornadas de planeación de necesidades de nuestras comunidades. Ningún momento se habló de un tema de diálogos vinculantes, el líder de eso era el señor Olmedo y Henry Saldarriana. El día de ayer, desde la semana pasada nos habían entregado los formularios de inscripción porque queríamos asistir hoy al evento y estar presentes en los diálogos vinculantes del suroeste, pero cuando llegamos hoy nos enteramos que la lista de ingresos la tiene el señor Fernando Jaramillo, que no es trabajador del estado, no entiendo por qué tiene la lista, aparte estaba repartiendo las escarapelas de ingresos por un sector escondido. Yo tenía entendido que se iba a hacer pues como a la entrada en donde organizaron la logística. Por otro lado quiero preguntar por qué el formulario que llenamos para el ingreso no tenía los logos de la presidencia, tenía el logo de los diálogos vinculantes de Colombia, tú tienes la palabra, pero en ningún momento había un tema de data de seguridad por el cual también pensé como poner mis datos en riesgo, pero igual llené el formulario porque quería ingresar al evento. Sin embargo pues ahí está nuestra primera falencia, segundo no hay logística del estado, personas totalmente ajenas están haciendo las escarapelas para los ingresos. Entonces yo siento que está limitado, no estoy en la lista, curiosamente no estoy en la lista. Gracias.